La orquídea es una flor característica de la región de Coatepec, pues sus condiciones climáticas son idóneas para el crecimiento de esta exótica flor. En Coatepec existe un museo dedicado al cultivo y preservación de esta singular flor. Isaías Contreras, dueño y encargado del museo y vivero de la orquídea, nos platicó sus inicios como productor de orquídea desde hace más de 60 años. De una variedad de 36.000 especies, solo quedan unas 20.000, de las cuales en nuestra región podemos encontrar 45. En este museo se exhiben alrededor de 30. Este museo tiene abiertas sus puertas los fines de semana en el centro de Coatepec, otorgando visitas guiadas a los turistas que deseen visitarlo. Soco Peredo, El Portal Televisión.